¡Aplausos! Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando él se llegó. Lo hizo un negro que lo conozco yo. ¡Vamos! 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 Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negro, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor. Lo hizo con su gran arte y ahora lo canto yo. Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto lo canto yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!